Entre los ejes principales que se abordarán el próximo miércoles en la primera reunión del recién creado Gabinete Específico de Desarrollo Económico están Competitividad, Infraestructura, Agenda Legislativa, Zonas Francas, Empleo y Energía dijo Asis Clobayadares, Ministro de Economía. De acuerdo con el funcionario, la creación de este nuevo gabinete busca mejorar la competitividad, crecimiento económico y generar integridad en las acciones de los miembros. Entonces el día miércoles estaremos con este gabinete, se presentarán los antecedentes, presentaremos la metodología de trabajo y la operación de las mesas técnicas desde el Ministerio de Economía y en trabajo conjunto con el Congreso de la República, específicamente en varios de los temas con la Comisión de Economía, Zonas Francas, Empleo y Energía. El titular del Mineco indicó que se creará una mesa técnica que estará conformada por los ministerios de Agricultura, Trabajo, Desarrollo, Energía y Minas, Economía, Relaciones Exteriores y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, entre otras entidades públicas. Este nuevo gabinete es la simplificación de la operación del organismo ejecutivo y es dirigido por el Vicepresidente Jafet Cabrera, Aña Diobayadares. Para desgaste, me informo, Noe Pérez.